Gracias a Dios por dejarme de nuevo ver mi bandera A mí no ver a mis hijos sin poder decir así Llegó tu marido, hija, llegó tu marido Que ya se pone potenta, quizá me te abraza Llegó tu marido, hija, tu negro querido Que lo que más me quiere, tu media guayaba Digo, tu media manzana, porque está buen paso mi amor Las ocho de la mañana con treinta y dos minutos Ocho de la mañana con treinta y dos minutos Una vez más para todos los que están conectados a través de la aplicación de Facebook Live De nuevo estamos experimentando algunos problemas Problemas que ya no tienen nada que ver con nosotros Sino que con el Internet básicamente Pero de nuevo les recuerdo Con que a veces entre video y entre audio Pues suceden algunas cositas Pero bueno, aquí estamos Son las ocho de la mañana con treinta y dos minutos Muy buenos días Buenos días donde quiera que usted se encuentre Quiero decirles que hay una mañana bastante complicada en relación a los actos Esto se reportó a las siete y veinticuatro de la mañana Esto es en la velocidad de energía eléctrica Pero la verdad es que hay bastantes complicaciones en ese lugar También hay un trabajo de construcción que está causando bastante tráfico vehicular Tráfico vehicular en esta área Tenemos, está cerrado debido al edificio que colapsó Ya recordemos la historia del Hard Rock Hotel Esto es en Rampart Street entre Canal Street y St. Louis Street Esto se actualizó hace una hora Hubo el Hard Rock Hotel hace ya un mes o un poquitito más aproximadamente Así que esos problemas todavía continúan Hay bastante tráfico vehicular en este momento Tenga cuidado, tenga precaución Estamos como quien dirían en las horas picos en este momento Porque los niños están yendo a la escuela Y bueno, todo esto ocasiona bastantes atrasos vehiculares Así que por favor tome las medidas del caso Tome las rutas que sean alternas que usted ya sabe Yo creo que ya cuando nosotros transitamos una calle o una avenida O la interestatal y ya nosotros sabemos Porque esa es la ruta que tenemos diariamente Pues uno ya va a buscar Juego la salza para tu corazón Y pitombo, te gustes y alzao Que llegó noche buena Y hay que celebrar Olvidé tus penas, hermanos Y sin la bailar Que tendremos de cena Lechoncito asado Las geles se enojan, hermanos Que me ha guisado ¿Qué tal que está bien? ¿Cómo que está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Iberrito, mam! ¡Mortal a los dos! ¡Mortal a los dos! Así que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución. Hay un vehículo deshabilitado que está bloqueando uno de los hombros de la I-10 este hasta la 10.90 en el split de Clayball y Flyover en la salida 2.34. Esto se reportó a las 7.42 de la mañana, pero todavía sigue el problema en esa área. ¡Mortal a los dos! 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 ser. O usted, bueno, de repente la va a escuchar un ratito y después va a escuchar otras cosas. Así que las canciones de antes, sin lugar a dudas, no se comparan en nada, en nada a lo que nuestros hijos están escuchando, a lo que nosotros estamos escuchando, a lo que nosotros estamos practicando. Pero bueno, es parte de la vida. Yo creo que si no podemos eliminar lo que existe, sí podemos cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiamos? A través de nuestras propias actitudes. Son las 8 de la mañana con 42 minutos, 8 de la mañana con 42 minutos. Creo que ya el internet se estabilizó un poco. Me da muchísimo gusto porque pues queremos que los que están acostumbrados a vernos a través de la aplicación de Facebook, pues lo hagan bien. Hoy tenemos el programa de fútbol y más. Fútbol y más regresa después de esa pausa que hicimos, ¿verdad? Producto de que no teníamos nuestros estudios organizados ni nuestras oficinas. Pero a partir de hoy el programa de fútbol y más regresa. Así que los invito, ¿verdad? Para que a partir de las 7 de la noche, de 7 a 9, se conecten con nosotros y que puedan disfrutar de un programa más que se produce aquí en los estudios de Yambalaya News Radio. ¡Gracias! 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 Las ocho de la mañana con cuarenta y tres minutos, ocho de la mañana con cuarenta y tres minutos, somos Yambalaya News Radio. La falta de mi pueblo, no la soporto más y no me para nadie, por qué me voy pa' allá. La falta de mi pueblo, no la soporto más y no me para nadie, por qué me voy pa' allá. Ya le faltó mi gente, yo le digo a mi vieja, que páreme la ropa que mejor no me queda. Voy a hacer un poquito y llamo a mis amigos para que por la noche se unen conmigo. Junto a mis amigos, comienzo el río Caminando soy tonto, mis mis cerveza y no Y eso en la vida es raro Después de trabajar Hay que sacar el tiempo pa' bailar y pa' gozar Es un partido alegre Junto a las amistades Por eso estoy sabroso En estas navidades En estas navidades que yo Las ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos Ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos Y bueno, después de en broma Nos vamos en serio Tenemos noticias importantes que compartir con todos ustedes Y vamos a comenzar a hacerlo desde ya Recordándoles que somos Yambalaya News Radio Y que usted nos encuentra a través de la aplicación de Tuning Si usted descarga la aplicación de Tuning en su teléfono celular Usted va a poder escucharla 24 horas del día Tenemos programación musical ininterrumpida Y por supuesto, pues cuando estamos aquí con los programas en vivo Hacemos lo que estamos haciendo Conectados a través de la aplicación de Facebook Así que un saludo muy especial para todos nuestros amigos y compañeros en Honduras El mes pasado, en noviembre 15 Sí, noviembre 15 Tuvimos una reunión de 30 años después Y qué bonito fue reencontrarnos con nuestros compañeros Wow, ya con arrugas, con canas, gorditos, con hijos, con nietos Algunos bien, otros súper bien Otros más o menos, otros que están luchando Pero qué bonito, si usted tiene la oportunidad de poder reunirse Reencontrarse con sus compañeros de colegio o de universidad No se pierda esa experiencia porque es algo bien bonito Es algo que no tiene precio Es algo maravilloso Y yo tuve esa oportunidad y no la quise desaprovechar Así que un saludo para todos mis compañeros Del José Trinidad Reyes en Honduras Bueno, arrancamos con las noticias Y vamos a comenzar con casa Vamos a comenzar con Nuevo Orleans Y lo que está pasando Esta noticia, me gusta Me gusta hablar de este tipo de noticias ¿Sabe por qué? Porque hay personas que piensan Que se pueden burlar de la justicia O hay personas que creen Que pueden hacer lo mismo que hacían en sus países Bueno, este hombre que tenemos nosotros en pantalla En este momento fue sentenciado a 25 años de prisión Después de haber admitido que tocó inapropiadamente A una niña de 6 años Y amenazó con lastimar a uno de sus familiares Si testificaban según los registros judiciales En la parroquia de Jefferson Parrish Harold Matern de 55 años Se declaró culpable el lunes Por cargo de agresión sexual De una víctima Y intimidación de un testigo Matern había sido acusado De abusar sexualmente de una niña De 12 años Varias veces en el 2010 Según la oficina del sheriff De la parroquia de Jefferson Matern era conocido Por la familia de la niña El padre de la víctima Denunció el abuso A la oficina del sheriff En enero del 2017 Después de enterarse de las acusaciones Según lo informó el capitán Jason Rivard Portavoz del departamento Los detectives arrestaron a Matern Y lo registraron con agresión sexual En mayo del 2017 Este fue arrestado nuevamente El 23 de marzo del 2018 Y también fue acusado Por intimidación de un testigo Después de que envió una carta Amenazando a uno de los familiares De la niña Si testificaba contra él Matern se declaró culpable El lunes ante el juez Adrián Adams Del 24 Tribunal del Distrito Judicial Adam lo condenó A 25 años de prisión Por el cargo de agresión sexual Y 20 años por el cargo De intimidación Así que señores Esto es un delito Esto es un delito Los hombres adultos Los mayores No pueden tratar de establecer Una relación amorosa Con un menor de edad Mucho menos Tocar a un niño Mucho menos abusar de un niño La justicia Aquí en Estados Unidos Esto sí de verdad Que se lo cobra con creces A los violadores De este tipo de situaciones Este hombre tiene 25 años de cárcel No solamente por haber abusado de la niña Por haber tocado inapropiadamente a esa niña Sino también por querer intimidar Hay muchos aquí Hay muchos aquí que abusan Tal vez del estatus migratorio de una persona Hay muchos aquí que abusan Tal vez de las condiciones socioeconómicas Que tienen las personas Hay muchos aquí que abusan Y tratan Quieren Pretenden Tener o mantener relaciones Con menores de edad Los menores de edad Se respetan Si usted es mayor de edad No pretenda tener relaciones Con una niña De 14, 15, 16, 17 años Eso 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 señores No está permitido No es Es más Una persona que es adulta Ya Y pretende Pretende tener algún tipo De relación amorosa Con un menor de edad Imagínese La experiencia que tiene un viejo La experiencia que tiene una persona Ya jugada Ya vivida Versus la experiencia O inexperiencia Que tiene un menor de edad Así que Este tipo de noticias Vuelvo y repito A mí me gusta darlas Y me gusta darlas Para que la gente que está metida En esas cosas En esos problemas Recapacite No estamos en Honduras No estamos en los países De Centroamérica No estamos en esos países Subdesarrollados Donde los hombres Pueden Tomar ventaja De su De su madurez O de su dinero O de sus influencias Para querer establecer relaciones Con menores de edad Y si usted como padre de familia Está permitiendo una situación como esa Déjeme decirle Que también usted va a tener Serias consecuencias Con la ley Porque los niños Se deben de respetar Los niños Tienen que vivir su edad Imagínese que Nuestros adolescentes Están metiendo en problemas Entre ellos mismos Nuestros adolescentes Están teniendo relaciones sexuales Entre ellos mismos O sea Eso ya es un problema Eso ya es una situación Que los padres Tienen que trabajar Los padres tienen que hablar Con los hijos Cuando son pequeños Y empezar a explicarles Las consecuencias De tener relaciones sexuales A tan corta edad Imagínese Ya no digamos Cuando tenemos una persona adulta Una persona mayor Tratando O insinuándose A un menor de edad Así que Estos Estos hombres Que hacen este tipo de cosas Yo creo que No deben tener Ni siquiera la opción De salir Nunca De la cárcel Son las 8 de la mañana Con 51 minutos 8 de la mañana Con 51 minutos Y ayer también Se sucedió Otro incidente Un hombre fue apuñalado Frente a la tienda De Walmart En la calle Chapitulas Según la policía De Nuevo Orleans La policía dijo Que este hombre Fue asaltado Fuera del Walmart Entró a la tienda Y se derrumbó Un sujeto Fue detenido Y hay una investigación Contra él Algunos De los clientes De los compradores Que estaban En ese momento En la tienda De Walmart Ellos Le dieron Algunos Dieron algunas Versiones De lo que De lo que vieron Otros Definitivamente Cuando vieron Que eso estaba sucediendo Pues decidieron No entrar Sino que se fueron Este Walmart Está en el 1901 De Chapitulas Y había Pues obviamente Después de que suceden Este tipo de cosas Cerraron Todo lo que fue El área Hasta poder Investigar La cinta amarilla Bloqueó la entrada De la tienda De comestibles Donde se podía ver A las autoridades Al otro lado De las puertas Investigando En el interior A los empleados Que ingresaban Para su turno No se les permitía Entrar a la tienda Hasta que No se pudo Despejar El área Así que esto Está bajo Investigación Esto sucedió Ayer En horas De la noche Un hombre Fue asaltado Y apuñaleado En las afueras Del Walmart De la calle Chapitulas El hombre Entró Me imagino Que para tratar De salvar Su vida Pero se desplomó Y fue declarado Muerto En la escena Continuando Con más información De carácter Local También la policía De Nueva Orleans Anunció ayer Que se arrestó A un sospechoso En el tiroteo Que dejó Un total De 12 personas Heridas En Canal Street La madrugada Del primero de diciembre Y un segundo hombre Que se está buscando Y que está en libertad Stafford Starks De 21 años Enfrenta Ocho cargos De intento De asesinato Uno Por descarga Ilegal De un arma Y otro Por obstrucción De la justicia Luego de su arresto En St. Mary Parish El martes Por la mañana Según declaró El superintendente De la policía De Nueva Orleans Sean Ferguson La Brison Pilidore De 22 años También de St. Mary Es buscado Por 10 cargos De intento De asesinato Por descargar Un arma Ilegalmente Y también Por obstrucción De la justicia La policía Dijo Que Pilidore Y Starks Habían estado Peleándose Fuera De el área De Nueva Orleans Antes de llegar A la ciudad El fin de semana Siguiente Al día de Acción De Gracias Se dispararon Uno al otro Y tras cruzar Esas balas En medio De una multitud En Canal Street Fue que Se dio Ese saldo Trágico De 12 personas Muertas Que estaban allí Disfrutando De un día más En una ciudad Tan pintoresca Como Nueva Orleans Recordemos que Inicialmente La policía Reportó 10 víctimas Pero luego El número Creció Después de que Pilidore Y un hombre De 23 años Que había sido Golpeado En el pie Buscaron Atención Médica También Muchas De Crime Stopper Están Y siguen Pidiéndole A la comunidad A la población Que si tienen datos De este incidente Que sucedió Que lo reporten Ya se sabe Que toda llamada Y toda información Que se da A Crime Stopper Es completamente Anónima Así que la policía Ya tiene a un detenido Ya tiene a este Sospechoso Stafford Sticks De 21 años Y está en busca De la Rison Pilidori De 22 años Que también está Involucrado En este Lamentable Incidente Que se suscitó El primero De diciembre Aquí En Nueva Orleans ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo no restarlo Sin cara Que cotizo un seguro Para mi carro Me cobran Las perlas De la Dennis Te recomiendo Que ya No se quede En Xuris Lleva años Apoyando a la comunidad Platina Con todo Tiene seguros De autoviviendas Y comerciales Hasta te ayudan Para la registración De tu negocio En el estado Y lo mejor La prima inicial De seguros Es la más baja De toda la ciudad ¿Cómo dijiste? Lo que viste La prima inicial De los seguros Es la más baja De toda la ciudad Ah, ahora sí me convenciste Voy a llamarlos Cada en Xuris 504-305-4446 Cada auto Cada casa Cada vida Por eso nos llamamos Cada en Xuris 504-305-4446 2548 Williams Boulevard En su de baja Acá le dejo La mitad de la caja Y cuatro Oiga, hay nada más Eso fue lo que mandaron No puedo ir con el paquete Eso es el comienzo Tardan mucho en llegar ¿Están conforme con el servicio y el precio? Llegó a Lissana Cargo Honduras En comienzas latinas Siguiendo la comunidad hondureña mexicana Desde 1998 Tenemos la experiencia Para hacer llegar sus envíos A su destino Es económico Rápido y seguro Llámenos Y recogemos su carga Al 504-708-2280 504-708-2280 Visítanos en el número 20 De Todo Ams Memorial Boulevard En la ciudad de Kenner Cargo Honduras Así puede con el paquete ¿Tiene preguntas sobre Medicare? La vida está llena de decisiones importantes Pero no tienes que tomarla solo Un plan Medicare Advantage de Humana Ofrece más beneficios que el Medicare original Y puede incluir cobertura de medicamentos recetados Nuestros agentes certificados en seguros Con licencia Y autorizados para ofrecer planes de Medicare con Humana Están siempre disponibles para ayudarle a entender sus opciones Y obtener respuestas a sus preguntas Llámenos 504-470-08 Pregunte por Patricia Arrimawi Nuestra agente de seguros con licencia Estará encantada de reunirse con usted Uno a uno para revisar sus necesidades 504-470-08 Permítanos ayudarle a decidir con confianza sobre un plan Y descubrir lo que hace que un plan de Medicare con Humana Y Humana Insurance Company sea una gran opción para usted Son las 8 de la mañana con 59 minutos 8 de la mañana con 59 minutos Haga la tarea, por favor Haga la tarea La tarea que usted tiene que hacer es descargar la aplicación de TuneIn En su teléfono celular para que nos escuche 24 horas del día Le comento la programación que tenemos De lunes a viernes tenemos el programa en serio Es el programa de la mañana con el que abrimos todas las mañanas Los lunes y los viernes tenemos Crónica Deportiva De 7 a 8 y media ¿Verdad? Los miércoles tenemos Fútbol y Más Que es el programa que acompaña al periódico Fútbol y Más Que lo dirige el profesor Antonio Tercero Y que hoy miércoles regresa después de una pausa Es muy interesante el programa Creo que todos los que lo han visto saben La calidad del programa, la calidad de los entrevistados que tenemos Así que Llamadero Radio es una radio de lujo De verdad, de verdad Luego tenemos el programa de Cosway Nola Es el programa que se transmite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde Rocío, Tasia y Zuleima Tres mujeres dinámicas guerreras Que están tocando temas de actualidad Temas que tienen que ver con el día de vivir No se lo pierda porque también es un super programa Con mucha información Estamos trabajando también para tener un programa Los días domingos de música del recuerdo Los días domingos van a ser un día bien especial Hemos estado trabajando en el nombre del programa Número uno Número dos en qué tipo de música es la que vamos a estar tocando los domingos Y tercero en escoger un día de la semana En el cual nosotros podamos tener ese programa Bueno, la mayoría de los viejitos votamos por consenso Que los domingos, porque se viene de la parranda Se viene de fin de semana ajetreado Entonces el domingo es como que la pausa Para arrancar la semana Y por qué no arrancarla Con un programa de música bonita De esa música de los años 60, 70 Esa música que ha sido tan bonita Que no pasa de moda Esa música que nos gusta a nosotros Lo que somos Bueno, yo no quiero decir que yo soy viejita, ¿verdad? Pero la verdad que es una música bien bonita Una música que nunca va a pasar de moda Y que yo creo que es bueno que nosotros La traigamos de nuevo aquí A que se escuche, ¿verdad? Así que ella lo sabe Esos son los programas que estamos trabajando Nuevos, nuevos, nuevos programas Que vienen para este 2020 Quiero decirles que el 24 de diciembre Tenemos un programa especial También aquí en la radio Estamos claros que si tenemos una radio No la vamos a tener de adorno Si tenemos una radio No la vamos a tener apagada O sea, cuando digo apagada es No la vamos a tener solamente Con una programación automática Que tenemos que estar nosotros aquí presentes Para que esto se encienda más Temperatura que tenemos para el día de hoy La máxima va a estar en los 56 grados Así que ya esos suéteres Sáquelos Saquen esos bonitos abrigos que tiene Y si no tiene bonitos abrigos Pues vaya cómpreselo ¿Ok? Vaya cómpreselo Póngase bonito Yo creo que una de las cosas especiales Que tiene esta temporada de frío Es que le permite a uno Andar bien bonito Bien, bien, bien bonito Ponerse esos abrigos Esas chaquetas Que uno puede usar en el verano Hoy es el tiempo de hacer Y también vaya comprándose Su gorrito de Navidad ¿Ok? No tenga pena Hay que vivir el espíritu navideño Hay que reír Hay que sonreír Hay que compartir Pongan las luces de su casa No sea auraño No sea tacaño Vaya y póngalas Si no las pone Pues no hay ningún problema Yo hablo con aquellos Que tienen la tradición De la Navidad viva Con aquellos que Les gusta vivir esta temporada Con usted A usted le estoy diciendo El que no celebra Navidad Pues ni modo No podemos hacer mucho Pero si usted la celebra Hazlo bien Saludito para María Guadalupe Dice buenos días Dios te bendiga Te guarde Y siempre estén ángeles Alrededor de ti Que tengas un bonito día Gracias María Guadalupe La verdad que a través De este programa Hemos hecho amigos Bien bonitos Tenemos gente bien bonita Con la que podemos Estar interactuando Olivia Linares dice Muy bien Es una zona fría Olivia Muy buenos días Bruna Mefi Tenga un bonito día Gracias Mi Marisa de Murillo En duda Qué dicha Qué dicha Porque ella está con calor Qué dicha Porque ella no está Sufriendo frío Un abrazo Mi amiga Que no nos pudimos ver Qué barbaridad La verdad que La vida aquí Y allá Es igualmente De agitada Y es igualmente De ocupada También para Manuel Guerra Para Oscarito Villamil Para Valesca Leyva Mujica Gracias Gracias a todos A sus amigos Que los tenemos ahí Que se asoman A la ventana De llamar a la radio Para saber Qué es lo que Está pasando Bueno Tengo noticias Tengo noticias también De lo que está sucediendo Aquí en Estados Unidos Es muy importante Yo creo que todos También saben De este tiroteo Que se reportó Hace algunos días Ya Y que se sigue investigando Porque esto fue algo Bastante Bastante Lamentable Y resulta ser Que el tiroteo En New Jersey Comenzó Óiganme bien Lo que le voy a decir Comenzó En un cementerio Seis personas Murieron en un tiroteo De más de dos horas En Jersey City Una ciudad de New Jersey Cercana a Nueva York Informaron las autoridades locales Michael Carey Jefe de la policía De esta ciudad De 270 mil habitantes Confirmó la muerte De un policía Y tres civiles Así como de los dos Sospechosos De haber comenzado El tiroteo A media jornada En un cementerio De la ciudad Otros dos policías Resultaron heridos Dijo Kelly En una conferencia De prensa Junto al alcalde De la ciudad Aunque subrayó Que las informaciones Son aún preliminares Y la investigación Continúa El tiroteo Comenzó En un cementerio Pero luego Los sospechosos Se desplazaron De manera rápida Y continuaba En el barrio Durante varias horas No hay una explicación Oficial De qué fue Lo que pasó ¿Verdad? En relación A este tiroteo Que transformó Una zona residencial De Jersey City En una escena De guerra Durante horas Decenas de vehículos De emergencia Y cientos de policías Fueron desplegados En las calles Muchos armados Hasta los dientes Según Las fotografías Que ya comenzaron A salir En los diferentes Medios Y en las diferentes Redes sociales La verdad Que cada vez Que sucede Un incidente Como este Crea caos Crea conmoción Es difícil Poder Estar tranquilo Cuando algo Como esto Está sucediendo Así que continúan Las investigaciones En relación A los seis muertos En el tiroteo De varias horas Cerca de Nueva York Seguimos hablando De el presidente Donald Trump Seguimos hablando De ese juicio Político De el cual Él Pues Se burla Cada vez que puede Él piensa Que va a salir Bien librado De 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 Así que El presidente Sigue En sus Diferentes Presentaciones Porque acordemos Que él está Haciendo campaña Política En este momento El presidente Donald Trump Se burló De los demócratas Por los cargos De juicio Político Que presentaron En su contra Mientras busca Que sus simpatizantes En el estado Clave de Pensilvania Voten por él La visita de Trump A Pensilvania Ayer se produjo En un día Trascendental En el Capitolio Donde Mientras los demócratas Presentaron Los cargos De juicio Político Y poco después Manifestaron Su apoyo Al nuevo Tratado De libre Comercio Entre México Estados Unidos Y Canadá El T-MEC Tan buscado Por el Mandatario La presidenta De la Cámara De Representantes Nancy Pelosi Y sus Colegas Demócratas Están tratando De demostrar Que pueden Aprobar Un proyecto De ley Y llevar A cabo Una pesquisa De juicio Político Al mismo Tiempo Dijo El presidente Pero Esto Le está Esto Le resta Importancia Al juicio Político Porque Están Avergonzados Por el Juicio También El lado Positivo Del juicio Político Y esta Cacería De brujas Es Es la Razón Por la Que aprobaron El T-MEC Así Está Bien Para Mí Dijo El Presidente También Trump Mencionó Algunos De los logros Durante Su Presidencia Como El asesinato Del líder Del grupo Extremista Del Estado Islámico Abu Bak Al-Baghari Un acuerdo Para Crear La Fuerza Espacial Y Una Economía Sólida Este País Es Muy Respetado Y No Éramos Respetados Hace Cuatro Años Decía Donald Trump En Su Discurso De Campaña Ayer En Pensilvania El Sigue Desesperadamente Buscando La Aprobación De Los Simpatizantes Para Ser Relegido Como El Presidente De Estados Unidos Una Vez Más Son las 9 de La Mañana Con 8 Minutos 9 de La Mañana Con 8 Minutos Y Cierro El Bloque De Noticias Nacionales El Tratado México Estados Unidos Canadá T-MEC O U-S-M-C-A Como Se le Conoce En Inglés Ahora Si es Una Realidad Los Negociadores Del Acuerdo Comercial Cuyo Primer Borrador Fue Firmado En Noviembre Del 2018 Celebraron Ayer En Ciudad De México La Firma De Una Versión Final Que Cuenta Con El Aval De Los Legisladores Estadounidenses Este tratado será el modelo para acuerdos comerciales estadounidenses de ahora en adelante dijo también Robert Lixier el negociador comercial estadounidense la viceprimera ministra canadiense christia freeland añadió que aunque las negociaciones han sido en momentos tensos con el pacto final el libre comercio será actualizado y modernizado para el siglo 21 la legisladora demócrata por california y presidenta de la cámara de representantes nancy pelosi anunció ayer que el temec ya cuenta con el respaldo de los legisladores para su ratificación Las nueve de la mañana con diez minutos son las nueve de la mañana con diez minutos gracias por haberme acompañado en este recorrido informativo informativo verdad de yambalaya news radio gracias 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 por estar con nosotros hoy en la tarde de siete a nueve no se pierda fútbol y más el programa que regresa regresa después de una pausa con entrevistados de primera de primera así que usted tiene que ser parte de la historia que estamos haciendo como yambalaya news radio quiero recordarles también que se acerca el torneo multicultural negros versus indios renan cristino ese es el nombre que lleva esta quinta edición del torneo multicultural negros versus indios y está presentado por el club deportivo vida junior y por la orquídea restaurante así que ya lo sabe muy pronto les estaremos dando más información de la fecha el lugar y de todo lo que va a representar este torneo multicultural negros versus indios que ya es una tradición en nuevo orleans hasta aquí mi participación gracias por haberme acompañado un saludo muy especial para todos los que se conectaron tarde para todos los que se dieron cuenta después en la mañana tuvimos un poquitito de problemas con la transmisión a través de facebook live como siempre les recuerdo baje la aplicación de tuning si usted tiene la aplicación de tuning usted no va a tener problemas porque la programación de yambalaya news radio es de 24 horas al día si usted se quiere salir de la rutina de lo normal los carros ahora vienen con bluetooth ya tenga yambalaya news radio en su teléfono celular así cuando usted se sube a su carro automáticamente va a agarrar la señal y usted va a empezar a disfrutar de la programación musical informativa educativa que tenemos y que vamos a tener aquí a través de nuestra radio así que muchísimas gracias que tenga un feliz y maravilloso día pásela bonito disfrute disfrute de la vida disfrute de lo que tiene no pida más pedir más es no estar conforme con lo que tenemos y tenemos que ser conforme con lo que dios nos ha dado así que me despido con música navideña me despido con la celebración que ya se viene o mejor dicho que ya está aquí ok feliz día ¡Feliz miércoles!